Muy buenos días, estamos transmitiendo desde la cumbre de Huicicila, Compostela Nayarit. Estamos exactamente en la plaza pública de esta comunidad donde se están concentrando ya corredores tanto de Nayarit como de Puerto Vallarta-Jalisco que en unos minutos más van a arrancar en una carrera de 14 kilómetros a Campo Traviesa. Es la segunda carrera que se organiza y bueno, pues aquí estamos en la plaza viendo lo que está ocurriendo alrededor. Como miren ahorita estos riquísimos antojitos que están aprovechando, quienes están viniendo aquí al evento deportivo, amigos, familiares, corredores, a las gorditas rellenas con guisado. Y también miren, qué maravilla, el café, el café de Compostela. Aquí la cumbre, se le conoce la cumbre, vamos a poner aquí este, la cumbre, donde la magia del café inicia, Compostela Nayarit, México. Vean nada más, qué maravilla, miren, para el hambre que traemos, gorditas, en maíz azul, esto es maíz azul. Pero miren, ya pasé, estoy pasando saliva, oh, nada más. Nos dieron a probar este producto que con base en el café se está produciendo aquí en Huificila, en la cumbre de Huificila. Ven nada más, es licor, es chocolate, es licor, es chocolate, ¿qué más? A ver, platícanos, por favor, ¿cómo te llamas? Ramón, Ramón César Cueva. Sí, aquí producimos lo que es el café natural, café con chocolate, café con canela, se producen chocolates de café, licor de café y rompope de café. Órale, y todo ya está embotellado. Todo ya está embotellado, sí. Etiquetado. Etiquetado, fecha de caducidad y todo. Vamos a ver ahorita, están dándola a probar, miren. Yo ya lo probé, debo decirles, está exquisito, riquísimo esto que estamos viendo aquí en cumbre, la cumbre de Huificila, donde la magia del café inicia. Muchas gracias, amigo. Y los invitamos a que vengan a conocer la cumbre. Perfecto, que fue una casualidad que nos encontrábamos aquí. Me dio mucho gusto saludarte. Fuimos compañeros de él en la universidad, en el centro universitario de la costa de Puerto Vallarta, de la Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, Jalisco. Un placer saludarte. Gracias, igualmente, Pati, sigan disfrutando. Muchas gracias, miren nada más, ¿eh? Sí, híjole, qué buena decisión tomamos de venir a participar en este evento. Están aquí ya, pues, este, dando a conocer... La manera que está señalizada ahí... ¿Eh? La ruta... El chico les va a estar indicando de manera clara... Ahí voy. Primer punto de hidratación, el joven les va a estar explicando de manera perfectamente, este, si es ruta interna o ruta competitiva. Los que van a la ruta competitiva, en la parte de abajo, en la parte de abajo, vamos a estar entregando unas pulseras para saber quiénes hicieron la ruta competitiva. Las pulseras, en este caso, son color rojo. El año pasado fueron color negro. Por si alguien trae la color negro, no le va a funcionar. Ahora necesita traerla de color rojo. Y entonces, cuando lleguen aquí, este, es importante que la muestren para registrar como el tiempo oficial de la ruta competitiva. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda? Sí, nada más para hacer. Allá es donde nos van a dar la prueba. Sí, de hecho, en el inframundo, en la ruta de 14 kilómetros, es hacia abajo, en el arroyito, ahí entre unas piedritas que hay, ahí van a estar tomándoles fotos espectaculares. Es un punto de hidratación, les entregan la pulsera, y hay un árbol espectacular en forma de puerta, que por eso le decimos el portal del inframundo, donde también les van a estar tomando fotos, pero todo está abajo para los que hagan la carrera de 14. También hay una parte que pasa por el medio de los cafetales, donde se tienen que agachar un poquito, porque las plantas de café ahorita están a punto de cortarse ya. Entonces, nada más tengan cuidado también por la parte de arriba y sin problema. ¿Sí? Si no tienen ninguna duda en relación a la ruta, en relación a si ya decidieron o no la ruta alterna o competitiva. ¿Qué más es el color que debe ser de los 14? ¿Qué color es este kit? Naranja, rojo. ¿Sí? Sí, de todas maneras en el crucero está una persona indicándoles hacia dónde. ¿Sí? Si no hay ninguna otra duda, nos vamos a mover hacia donde está la zona de la ambulancia, donde vamos a dar el banderazo de salida. Bueno, pues ya se preparan para el arranque. En unos momentitos más vamos a ponernos en el punto de salida. Y bueno, por el momento despedimos esta transmisión. Un saludo a la amiga Patriz Ailar para los corredores de Puerto Vallarta. Un saludo a la área de salida para que el presidente municipal del municipio de Compostela nos haga el favor de dar el disparo o el disparo más bien. Gracias.